Porque era muy diferente Pero en las últimas batallas Sí que veo al menos la percepción que veo de la gente Es que se está haciendo como algo más monótono Como que ya no sorprende tanto Entonces creo que si el siguiente paso que hiciesen Fuese tener alguna escrita de réplica Con un perfil que sea como muy Un battlecat muy puro O alguien que ataque mucho o algo así Creo que para los dos Y creo que hasta para el propio réplica Podría ser muy interesante Porque sí que esa contraposición No la he hecho nunca Y me llama mucho la atención O sea, como ver a alguien que haga un estilo tradicional de batalla Contra él a puro ataque Y ver el papel que ejerce él Verlo contra el menor Tal vez creo que sería un buen match En escritas Contra alguien así Que se diera contra el menor O pues diría contra el Dante Pero la verdad el Dante lo va a matar muy cabrón Sí, a ver Creo que contra el menor Pudiera ser muy interesante Ok, ok, pues bueno Que la foca tome nota De cara después de la de Dani A ver, también te digo Habrá que ver qué tal la de Dani Porque claro, yo Dani al final No sé exactamente como Qué perfil es lo que va a ofrecer en la batalla Pero bueno, no me imagino a Dani Siendo como un perfil súper agresivo O súper así Viendo un poco lo que hacía en freestyle Me lo imagino más Sí que me lo imagino atacando más De lo que hace Replik Pero tampoco me lo imagino Como puro Pons Y súper battlecat puro Sí, a ver Yo la verdad no conozco Solo lo había visto En algunos videos de Free Alguna vez, ¿no? Pero ya la nueva música Que ha hecho Nunca la he escuchado La voy a checar A ver qué onda Pero sí Va a estar buena Esta siguiente edición de Bazooka Me gustan los tiros que hay También el de Stigma Contra Brillantes Es más interesante Porque Los dos son Son raperos esquileros Que tiran sus métricas Tiran sus Sus skills bien cabronas Entonces va a ser Va a ser algo Algo bonito de ver Total, total El cartel en general Creo que es muy bueno Creo que hay muchos enfrentamientos Que están De hecho, por ejemplo El menor Igual si me estoy dando la olla Pero el menor se enfrenta Con Giro, ¿puede ser? Sí Que por ejemplo Ese también A ver con el Giro Va a estar bueno Ese también Va a estar cabrón Y bueno La estelar De hecho Vuelve a estar por ahí Chile O sea, Chile Y enfrentándose Contra Contra Jason Y ya Primera batalla Otra vez vuelve Después de estos cruces internacionales Sí que tiene ya una batalla Jugándose un poco El top de bazooka Y ser la La cara del cartel De ahí ¿Cómo ves ese enfrentamiento? Bueno, bro La verdad Sí, creo que Creo que el Sony Aids Va a tener unos buenos ángulos Ya hemos visto que Que es bueno Con los ángulos Y sacando a la gente A flote Y a veces A veces eso supera Las punchlines ¿No? A veces es Algo que te puede Tumbar toda la reputación O todo Todo tu escudo Desde el principio Y si Puede ser como lo único Que yo veo Que le pueda afectar A Chile Pero También sé que vamos a ver Un Chile más duro Que nunca ¿No? Que viene de La batalla De Blue One Y que obviamente Va a querer probarle a la gente La fuerza de su pluma Y su agresividad Entonces creo que va a ser Una gran batalla Ahorita tal vez pienso Que Chile tal vez La gane 2-1 Pero O Va a ser Va a ser algo O si no Va a ganar G-Sony Pero de una manera Muy contundente Con algún arma Que va a sacar ahí Claro Sí, a ver Depende todo De las armas que saque Y de lo que De lo que tenga que decir Es verdad que Sony Creo que lo está haciendo Muy bien Y con los Como que también Justo las batallas Que ha tenido Tipo con HDR Tipo con Con Coque Son como batallas Muy eso Muy de ángulos De sacar cosas Como personales Y exponerlos Y de De ser No sé El mataturros De bazooka Le llaman Pues creo que es un poco Cumplir ese papel No sé con Chile Que es lo que pueda sacar Y que es lo que pueda salir Ahí en la batalla Pero También O sea Ha habido mucha gente aquí Que ha venido Y que ha dicho Como que Que el favorito es Que a pesar de que Chile Parte con favoritismo Que Sony Va a ser la batalla Más personal Que ha tenido Chile Igual en bazooka De ese estilo Y que por ahí Le pueden sorprender También el otro día En el face off Yo al menos vi que Chile Como que creo que tiene muy claro Que es lo que va a hacer Sony ¿Sabes? Entonces tampoco sé Hasta qué punto Yo creo que sí sabe Que se va a dedicar A exponerlo Y ha sido Un recurso Que le ha sido Como dices Infalible En sus últimas batallas Entonces Creo que es lo que se espera ¿No? Al menos que regrese Al menos que venga Con algo diferente De puras barras Pues sí Va a ser Va a ser algo Que nos sorprenda Pero si va con ángulos Pues quién sabe Ya ves también La de Por ejemplo La de Big Soul Contra el Contra el Gustavo Ramos Eso también Una vez que se expuso El ángulo Se acabó Se acabó La batalla Y ya como que No importó mucho Lo que se dijera Entonces Tal vez un arma De esas Puede ser Lo que sea Que G-Sony Claro Después también Es como que En el prueba Faceoff Como que se Digamos como que Ya preparó El terreno De decir Como que Todo lo que fuese a sacar Que era Que iba a ser mentira O que iba a ser inventado O que cosas de sudamétrica Que no podía decir Porque a él le echaron Y que no compartieron nada Entonces no sé A ver qué efecto Acaba causando Pero sí que vi como que Ya preparó un poco El terreno Para decir Que va a ser mentira Cualquier cosa que saque Sin duda Creo que sí Dominó más El Faceoff Pero también La actitud que vi De G-Sony De callados Como que Tengo algo Como que Sabes que habla Ahí tengo algo Para ti No te preocupes Sí, sí, sí Totalmente Ok Bueno Y de lo que es El resto Otra también Que hay Nuevamente Blue One También huele para la foca El Blue One Contra Stuart ¿Cómo lo ves? Bien Va a ser una batalla dura Pero Blue One Sin duda Creo que Se la va a llevar Pero también estoy Estoy curioso Por sobrever El nivel de Stuart Cómo lo va a elevar ¿Me entiendes? Porque va contra un competidor Duro Y creo que va a ser El reto más grande De Stuart Pero confío en que También va a ser Va a llevar cosas Del primer nivel Seguro Stuart también O sea Haciendo un estilo Muy diferente a Replik Pero creo que sí que Comparten el tema De que O sea De que los rivales A los que se han enfrentado Todavía no les ha tocado Como con un Barrelcat O sea Al final Stuart creo que Ha batido un bazoga Creo que contra Replik Contra Teorema Creo Y contra Sweet Pain O sea Como que Todavía no le ha tocado Con ningún perfil Que si sea Pues un Blue One O sea Un Barrelcat Puro Ortodoxo Más así Entonces Me da mucha curiosidad Como ver Ver qué tal Le da ya Contra un perfil así Más grande Y una de este estilo Y de hecho No sé quién fue No sé si fue Tesla O no sé si fue Es que no sé quién fue Porque ha venido Mucha gente al podcast Recientemente Pero sí sé que Uno de los que vino Había dicho Como que Como que Blue One Tenía que tener Mucho cuidado De no subestimar A Stuart Por partir como Un favorito muy claro Que tiene que tener Cuidado con Stuart En Argentina Sí Yo creo que sí Porque sí puede dar La sorpresa Creo que Tal vez Como dices Los oponentes Que ha tenido No hemos visto Su pluma Enfocada Tanto en un Ataque directo Pero sí Hemos visto Que es una persona Creativa Entonces Sí pudiera dar La sorpresa Y Tiene bien estudiado El juego Y creo que sí Blue One Debe ir mucho más fuerte Y superarse Al mismo De su batalla pasada Total Total Bueno Hablando de De otras batallas Ya tú Ya volviendo A tus apariciones En el circuito Antes has mencionado La de La de Sipo La que tuvisteis Justo en la En la anterior edición De Canábicas Y bueno Tanto Viendo un poco Esa Batalla A día de hoy Tu desempeño El desempeño De Sipo De Sipo Y tal ¿Qué opinión Tienes De la De la Batalla? Pues creo que Igual fue una batalla Una batalla dura Y una batalla Más agresiva Que la Que esta batalla Que fue más lirical Creo que esta fue más Sí Más agresiva Pero es una batalla Que me gusta Y me gustó El nivel que llevamos El Sipo Y yo ¿No? Que contento Con lo que hice Y pues Chingón bro Se me hace Un buen Un buen cierre Al A la rivalidad Que alguna vez Tuvimos El Sipo Y yo ¿No? Desde nuestra Primera batalla Luego ahí Andando en el rap Para culminar Con esto Y ya Se me hizo Que fue algo Algo chingón Para el battle rap En español Y que ya En principio Ya Si que esta sido Como la El último episodio ¿No? De la rivalidad De Epto Sipo Probablemente Como que ya Se cerró el ciclo Sí Sí Es una batalla curiosa En la que yo Me enfoque O sea